Hoy por hoy Castilla y León, Eva Marín. En la sede de la Junta, para hacer balance de gestión, pero sobre todo para informar de los asuntos del nuevo curso político. Es el paso previo al desfile en las Cortes de Castilla y León de todos los consejeros de la Junta para dar cuenta de su gestión y establecer su hoja de ruta para el resto de legislatura. Y el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, se pone en la venda antes de la herida. No habrá tiempo para cumplir en esta legislatura los 100 puntos del acuerdo de gobierno alcanzado con el Partido Popular. Dice Castaño que se hará lo más importante de lo que falta por abordar en esta agenda reformista, que se ha visto trastocada en sus tiempos por la pandemia. Esto lo ha trastocado bastante y toda la agenda reformista que teníamos planteado y que desde luego el Partido Popular la aceptó, pues ha tenido que tener un retraso. ¿Va a ser suficiente este más de año y medio que queda de legislatura para llevarlas a cabo? Pues es probable que todas no, pero vamos a ver si podemos hacer frente a las más importantes. Es decir, ordenación del territorio, los servicios básicos, una buena planificación de la sanidad que permita que todas las personas vivan donde vivan, tengan un médico, tener una buena ley de atención residencial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, considero que hay tiempo para lo más importante. A la actualidad de este martes 31 de agosto, todavía sí cambios en lo meteorológico, porque es a partir de mañana cuando se anuncia la llegada de lluvias y bajada del termo. Y todas estas horas conocemos situación, como siempre, primera parada en León. Bastante despejado, 14 grados en León, 17 en Ponferrada. Zamora. Aquí nubosidad con 15 grados en Zamora, 13 en Benavente. Salamanca. Prácticamente despejado, 16 grados en Salamanca, 14 en Béjar. En Ávila. Despejado también y 15 grados. Segovia. El tiempo de Soria. 15 grados en Segovia, 13 en Cuellar, cielos despejados. Soria. En Soria con cielo despejado, apenas llegamos a 14 grados. Burgos. Nubes y claros, 12 grados en la capital, 14 en Aranda, 12 en Miranda. Valencia. Es una mañana de cielo despejado, 14 grados en la capital, 9 en Aguilar. Y Valladolid con algunas nubes, 12 grados en Medina del Campo. Y Peñafiel, 13 en la capital, Valle Soletana. En Leche Gaza llevamos más de 50 años apoyando al mundo rural y cuidando el medio ambiente. Gracias al sello carbón neutral y nuestro nuevo envase, más sostenible, hemos neutralizado a cero todo el CO2 para producirlo. Reducimos tanto CO2 como si diéramos la vuelta al mundo con nuestro coche 184 veces. Si pudiéramos cruzar el océano, claro, Leche Gaza, más cerca que nunca y mucho más sostenible. 7 y 53 septiembre supondrá un empujón a la elaboración del proyecto de presupuestos de la Junta para 2022, que se prevé el año de la recuperación. La economía creció un 18% en este último año, una subida intensa, como la ha calificado el consejero de Economía y Hacienda, aunque advierte Carlos Fernández Carriedo que la comparación es con el segundo trimestre de 2020, especialmente negativo por la pandemia. La economía de la comunidad se sostuvo básicamente en la industria, los servicios y la construcción. Y este es el primer crecimiento positivo que tenemos, muy intenso, como les digo, 17,8%, pero también, lógicamente, insuficiente para recuperar en un trimestre todo lo que hemos perdido en los cinco anteriores. ¿Cuál es la base de esta recuperación en términos de Producto Interior Bruto? Pues, fundamentalmente, el buen comportamiento de casi todos los sectores productivos y, básicamente, el sector industrial y el sector servicios. También se recuperan las inversiones y el consumo de los hogares, así como las importaciones y las exportaciones. En cuanto al PIB, se ha recuperado un 44% respecto a los niveles de prepandemia. El nivel de Producto Interior Bruto que hemos alcanzado no es el que teníamos antes de la pandemia y tardaremos todavía un tiempo en poderlo alcanzar. De hecho, aunque este año es un año con una previsión positiva de crecimiento económico, también les apuntábamos entonces y le confirmamos hoy que este crecimiento económico del año 21 no va a ser suficiente para compensar la caída que tuvimos en el año 20. Y, por tanto, tendremos que esperar hasta el año 22. Hablamos del precio de la luz, que sigue batiendo récord. Hoy el precio del kilovatio superará los 130 euros. Y la propia ministra para la Transición Ecológica reconocía que la factura de la luz será este año un 25% más cara. Ojo, además, a las ofertas para cambiarse de compañía eléctrica. Es la advertencia que hace desde la Unión de Consumidores, su presidente en Castilla y León, Prudencio Prieto, que insiste en que puede ser un regalo envenenado. Yo me estudiaría muy detenidamente, pero que muy mucho, la posible aceptación de esas ofertas, que al final va a ser un regalo envenenado. Por lo tanto, muchísima atención y muchísimo cuidado con las ofertas, los descuentos, las rebajas que están haciendo. Estamos viviendo una especulación pura y dura, otra de los muchos abusos de la llamada sociedad de libre empresa. Hay algunas distribuidoras donde están haciendo una verdadera estafa, porque no tiene otra explicación. Pero nosotros por esto, por el momento, no podemos decir mucho más hasta que veamos y demostremos, y se pueda demostrar que los abusos que se cometen no solamente es por especulación, sino incluso por estafa de algunas distribuidoras. Entre sus reivindicaciones, la constitución de una fiscalía específica para abordar los asuntos relacionados directamente con el consumidor. En Castilla y León necesitamos un fiscal que se encargue de los problemas que nos comete la sociedad de consumo, dejando a los consumidores en una total indefensión. Dicho esto, la petición del fiscal entendemos, y así lo hemos pedido y lo seguimos insistiendo, que volveremos a la carga en septiembre, para que haya un fiscal que pueda dilucidar en cualquier momento, o intervenir en cualquier momento de los consumidores. En unos casos, por sus debilidades organizativas, y en otros casos porque la propia organización no es lo suficientemente fuerte como para afrontar el problema que nos generan las grandes empresas, porque lo que no puede haber es que constitucionalmente el individuo está indefenso a todas luces. De momento, nada de limitar los precios de la hidroeléctrica o la intención de frenar el vaciado de los embalses de las eléctricas. Mientras tanto, los ayuntamientos afectados por el vaciamiento del embalse de Ricoballo en Zamora seguirán adelante con sus protestas para hacer oír sus demandas. A la espera de esa reunión con Iberdrola, que se comprometió a convocar el secretario de Estado de Medio Ambiente, Lidia Pechero, es la alcaldesa de Palacios del Pan, uno de los municipios afectados por el vaciamiento de Ricoballo. Hombre, claro, habrá que seguir. No nos podemos aquí dejarlo ahora todo que se enfríe y como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? Hay que seguir. Yo creo que hay que seguir luchando para que esto se revise y sobre todo que no vuelva a pasar esto que han hecho este verano. O sea, este desembalse que esto ha sido, bueno, efectivamente es escandaloso. Tú puedes hacer un uso racional del agua, que lo dice la concesión, lo dice bien claro, que el gobierno puede intervenir si no se hace un uso racional y esto no ha sido un uso racional del agua. Entonces, bueno, vamos a seguir. O sea, ahora lo hemos empezado y no nos van, no podemos dejarlo aquí. O sea, los alcaldes lo tenemos claro y todos los que estamos aquí al frente vamos a seguir eso, que se nos oiga y, bueno, y si no, pues habrá que tomar, pues hacer otros movimientos o tirar de otras vías. Pero sí, sí, hay que seguir. Y los trabajos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Villadangos del Páramo en León van a seguir adelante. Ayer visitaba a los vecinos el vicepresidente de la Junta después de que votaran no a la exhumación de los represaliados Pablo Bodega. La Junta atribuye a una confusión todo lo sucedido con la exhumación de la fosa de represaliados franquistas en Villadangos y da por solucionada la polémica. El vicepresidente y responsable de Memoria Histórica, Francisco Igea, se reunía este lunes con la ARMH y el alcalde de la localidad. Igea explica que el proyecto inicial ha sufrido algunas modificaciones al ampliarse la zona de actuación prevista. Eso dice, provocó confusión en el pueblo. El próximo 7 de septiembre la Junta va a aprobar estas modificaciones y a partir de ahí el vicepresidente ha dejado claro al Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Villadangos que están obligados a conceder los permisos. El malentendido ha solucionado una modificación del proyecto inicial de la asociación con la que hemos hablado esta mañana. Las modificaciones deben de ser aprobadas por ese consejo técnico que se va a reunir el día 7 para aprobar esa modificación del proyecto inicial. Y ha quedado claro también que esto es una autorización debida, que es decir, una vez que la administración autonómica proceda a la autorización, todas las entidades locales están obligadas a colaborar en la exhumación. A pesar de este desbloqueo, la ARMH mantiene su intención de exigir responsabilidades legales y políticas a los impulsores de la votación vecinal que trató de frenar la exhumación. Actualidad de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.